Un año más, el equipo de competición más laureado de Canarias ya está listo para arrancar la temporada 2023. El pasado jueves 30 de marzo de 2023, el DISA Copiesport realizó su puesta de largo en una de las estaciones de servicio DISA de la capital tinerfeña. El equipo convocó a diversos medios de comunicación del mundo del motor en Canarias para dar a conocer sus proyectos de cara a la temporada 2023. Escuchemos a Loli Saavedra del Departamento de Marketing del Grupo DISA Canarias. Este año hemos decidido venirnos a una de nuestras estaciones, la estación Fomento, una estación emblemática aquí en el centro de Santa Cruz y una de las 600 estaciones que tenemos en toda la red y donde, bueno, pues como proveedores integrales de servicios energéticos y dentro de lo que es el mundo del motor, pues ofrecemos pues la gama completa de combustibles a los automovilistas. Y en este caso, pues a estos coches que tenemos aquí detrás que corren con DISA Max. Hay que, seguimos apoyando desde hace años en diferentes modalidades con el fin de dar visibilidad al deporte femenino. Y aquí pues tenemos el ejemplo que ya ahora Fernando ya entrará en detalles. La escuela de pilotos que es un programa, lo llamamos escuela porque la persona elegida pues está un año en formación con el equipo, una formación importante con el equipo campeón de Canarias. Es un programa de tu club DISA y Copiesport que lo que pretende es que cualquier aficionado de Canarias haya corrido o no haya corrido. Aquella persona que está vinculada al mundo del motor tenga la oportunidad de estar un año con el equipo, con formarse con este gran equipo, con este crack que tenemos que es Fernando Capdevila como director del equipo, con todos estos pilotos, copilotos y mecánicos. Fernando Capdevila, director deportivo del DISA Copiesport, fue el encargado de presentar al equipo con el que contará para esta temporada dos mil veintitrés, al cual veremos competir con tres vehículos entre los que se incluye el proyecto Mujer y Motor. Efectivamente estamos de nuevo aquí, doce años ya, muy felices por poder continuar un año más con el apoyo de DISA Inestimables y además este año pues con la alegría de haber podido recuperar nuestro programa estrella de la escuela de pilotos, que tras el COVID los dos años que tuvimos de parón pues tuvimos sin el tercer coche, que este año vuelve a estar con nosotros y que lo presentaremos hoy aquí. Así que unido al programa estrella de Enrique también, el programa senior y como no, al Mujer y Motor, nuestro programa también dedicado a la integración, a la igualdad de la mujer en el deporte. Creo que cubrimos todo el espectro de la parte que podemos en el equipo, en la competición y por mi parte pues nada más que desearle suerte y darte las gracias. Una vez finalizada la presentación de la temporada dos mil veintitrés del DISA Copiesport, en cronómetro cero quisimos tener un saludo de cada uno de los deportistas que forman parte de los tres equipos del proyecto. Hola, soy Javier Afonso, el seleccionador de la escuela de DISA de este año, ¿no? Para mí es un orgullo formar parte de este equipo y tener a DISA también como patrocinador y bueno, darle las gracias a todos. Hola, soy Alejandro Rodríguez, este año voy a ser el que va a acompañar a Javi en su programa de la escuela de pilotos junto al equipo de DISA Copiesport. Bueno, estamos a pocas semanas de empezar el Rally Norte, un nuevo campeonato de Canarias de Rally, ya serían 14 años en el equipo del Copiesport y estamos con muchísimas ganas así que los espero ver a todos en el Rally Norte y nada, un saludo a todos los aficionados que siguen cronómetro cero. Hola, soy Geray Mujica y bueno, es un orgullo estar un año más en el equipo DISA Copiesport ya de lleno metidos en el Rally Norte y les mandamos un saludo a todos los amigos de Cronómetro Cero. Hola a todos, soy Raquel Acosta, piloto de DISA Copiesport y bueno, aquí estamos ya preparando el Rally Norte que se celebrará el día 14 y 15 de abril y les mando un saludo a todos los que ven Cronómetro Cero, un saludo. Hola, soy Mario Quintero, copiloto de Copiesport, un año más aquí en la presentación del equipo, encantado de seguir aquí con mis compañeros y estando en el equipo como decía, preparando ya la temporada con muchas ganas, a tope con el Rally Norte. Desde Cronómetro Cero queremos desearles mucha suerte a todos, un año más en cada una de las pruebas que componen el Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto. Estamos seguros de que la emoción y la adrenalina estarán garantizadas. Qué suerte vivir en Canarias y tener entre nuestros deportistas a equipos como el DISA Copiesport. ¡Suscríbete al canal!